El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, indicó que el gobierno descartó pedir cuarentena obligatoria para aquellas personas vacunadas que retornen al país. El mandatario consideró que sería un contrasentido dar marcha atrás y volver a exigirla, ya que el gobierno está pensando abrir fronteras en la primavera. Uruguay registró en esta jornada 305 casos nuevos de coronavirus en una base de 9.113 análisis procesados. Se confirmaron siete fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. El número total de defunciones asciende a 5.896 personas. El precio del petróleo bajó, lo que podría incidir en el ajuste del precio de los combustibles, ya que ahora se calcula a partir del precio de la paridad de importación. El presidente de la República indicó que la voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos y transparentar el sistema. Las autoridades de la salud y los distintos prestadores sanitarios comenzaron el proceso de reestructura, cerrando de forma progresiva algunas camas de CTI. Las mismas se habían abierto de emergencia y colocado en lugares no habituales, como quirófanos. El Ministerio de Desarrollo Social presentó el nuevo Plan Nacional de Cuidados. Las autoridades de la cartera aseguran que buscan profesionalizar la tarea, ya que unos 2.900 asistentes se encuentran trabajando sin formación. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludar los bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente a actualizar lo que son los datos suministrados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias, que tienen que ver con los casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Algo adelantábamos así en los principales titulares, pero les tenemos que contar que en estos momentos hay 3.828 personas que están cruzando la enfermedad aquí en el Uruguay, 107 están internados en cuidados intensivos. En lo que tiene que ver con los casos nuevos, se llegó a 305 contagios en las últimas 24 horas, esto en base a unos análisis que fueron de 9.113, una base de análisis, es decir, esto dio un porcentaje de positividad de tres con treinta y cinco por ciento. Los casos nuevos corresponden ciento cuarenta y siete Montevideo, cincuenta y cinco Canelones, diecinueve Maldonado, diecisiete Paisandú, ocho Artigas, ocho Colonia, ocho treinta y tres, siete el departamento de Florida, siete Rivera, seis el departamento de Salto, seis en Cerro Largo, seis en Acuarembó, cinco en Soriano, dos en La Valleja, dos en Río Negro, y dos en el departamento de San José. En la actualidad, el número de defunciones asciende a cinco mil ochocientos noventa y seis personas, en lo que tiene que ver con los fallecimientos de las últimas veinticuatro horas, según el SINAE, fallecieron siete personas. Por así entonces, la información que tiene que ver con los datos suministrados por salud pública y divulgados por el SINAE, los números del COVID-19 de estas últimas horas. Bueno, en el día de ayer les comentábamos que el gobierno estaba analizando la posibilidad de exigir la obligatoriedad de la cuarentena a todos aquellos que regresen a nuestro país, los uruguayos, pero también a los residentes. Ya en la noche de ayer se despejaba esta situación por parte del Poder Ejecutivo y se echaba marcha atrás ante esa posibilidad. Hoy el presidente de la República se refirió a este tema, dijo precisamente que no se va a exigir cuarentena y explicó los motivos. Esto sería un contrasentido, dijo Luis Lacalle Pogo. El presidente señaló que el país no está blindado contra el coronavirus, pero sí mejor de lo que estaba. Si bien fueron confirmados casos de la variante Delta, el gobierno mantiene la decisión de no exigir cuarentena obligatoria para quienes lleguen del exterior. Si además estamos pensando sobre la primavera, la posibilidad de que venga a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas, que es el turismo, sería un contrasentido ahora a poco tiempo empezar a pedir la cuarentena. Las autoridades consideran que no es necesario exigir la cuarentena debido a la situación epidemiológica actual y el avance de la campaña de vacunación. Vamos caminando muy despacio. Por ahora, hoy, a esta hora, la respuesta es que no. Bueno, el presidente de la República se refirió también a un par de situaciones. Primero, que en el día de mañana estaba enciendo lo que es la ley que limita lo que es el derecho de reunión. Esto apuntando desde hace ya varios meses al tema de las aglomeraciones, recordarán ustedes. Bueno, se decidió por parte del Poder Ejecutivo no extender esta ley, o sea, que quedará fuera de vigencia a partir de las próximas horas. Esto no significa que está todo bien, dijo el presidente de la República. Además, se refirió a la apertura de otras actividades, como por ejemplo, el fútbol, y habló puntualmente de lo que es el fútbol en el interior del país. El presidente señala la apertura de los estadios al público como una oportunidad para desarrollar políticas de seguridad en el deporte. En la ida a los estadios, en trabajar sobre la seguridad, que vuelvan las familias, que vuelvan la gente pacíficamente a las canchas, creo que tenemos una linda oportunidad para trabajar ahí. La calle señaló que queda poco por abrir. A ver, de memoria, el fútbol interior, y después del fútbol interior, deportes profesionales en todo el país. El gobierno decidió no extender la limitación al derecho de reunión para controlar aglomeraciones. El presidente aclaró que eso no significa que esté todo bien. Todo el mundo conteste de que no estamos como para hacer determinadas cosas, que venimos mejor, que no hay que bajar la guardia, que no hay que relajarse, y que de a poco se van abriendo actividades. Acá no es que el gobierno un día se despierta y se van a ver actividades, no. Hay una conducta en los uruguayos, hay una vacunación, se llega a determinado estatus, y toda la sociedad puede disfrutar de determinadas cosas. Bueno, y a todo esto, el secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, confirmó que llegarán 1.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer entre los meses de agosto y septiembre. También señaló que para el próximo mes, en el correo del próximo mes de agosto, estarán inoculados todas las personas mayores a los 12 años. Serán 1.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer las que llegarán al país entre agosto y septiembre. Esto, sumado a las 500.000 dosis de esta vacuna que donó el gobierno de Estados Unidos a nuestro país, permitirá reforzar la última parte de la campaña de vacunación contra el virus en Uruguay. En esta etapa, el desafío es acercarle la vacuna a la gente, dijo el secretario de la Presidencia. De que no haya un uruguayo que se quiera vacunar, ojalá sean todos, sin poder vacunarse. Eso es lo más importante. Se hizo pueblo a pueblo en todo el interior del país. Empezó hoy barrio por barrio, entre las intendencias, ACE y el Ministerio de Seguridad Pública y el Mines. Se va a empezar empresa por empresa. O sea, ojalá que la totalidad de los uruguayos asuman que el camino de vacunas, si bien no es obligatorio, es obligación vacunarse, es un acto de responsabilidad, pero además es un acto de solidaridad para lo que queremos. Y bueno, la idea es llevarles la vacuna a aquellos que por alguna razón tienen dificultad de poder ir a un vacunatorio. Sobre la propuesta del intendente de Maldonado, Enrique Antía, de ofrecer vacunas para turistas, Delgado respondió que lo primero es vacunar a los uruguayos. Después vendrá o no la apertura de fronteras, se está viendo cuándo abrirla. Esto es un monitoreo permanente. Después veremos las otras tapas, después van a estar, han pedido los propietarios a poder venir. Obviamente van a estar priorizados aquellos que estén vacunados para ingresar a Uruguay. Como primera etapa nos parece lógico. Y se verá. La verdad que se verá en esto. Tenemos que ir despacio. Vemos que es un tema muy variante, que aparecen a veces algunas variantes nuevas que ya estaban previstas, que las vacunas la cubren, pero que Uruguay cuando ingresan no solo la testea, la rastrea y la isla, sino que además tiene un nivel de inmunidad que hace que su circulación sea muy corta, muy estrecha. Y para nosotros no es lo mismo variante que puedan llegar a venir ahora que como cuando vino la P1 que teníamos un nivel de vacunación mucho menor. Álvaro Delgado dijo que a mediados de agosto el 87% de la población mayor de 12 años ya estará vacunada con las dos dosis. Uruguay hoy pasó a ser creo que el primer país del mundo en velocidad de vacunación. Eso nos da más que mucha garantía, sobre todo mucha tranquilidad. Les comentábamos hace instantes nada más que en estos momentos hay 3.828 personas que están cruzando la enfermedad, el COVID-19. Hay 107 de ellas que están en cuidados intensivos. Esto marca una baja importante en comparación a lo que eran las cifras que teníamos hace unas cuantas semanas atrás. Bueno, no tantas en realidad, pero lo cierto es que esta situación está posibilitando a las autoridades cerrar lo que son camas de CTI. El tema fue analizado ya con la Sociedad de Medicina Intensiva. La estructura de camas va a tener cierta retracción y está teniendo cierta retracción que es mesurada, que es progresiva, escalonada y en la medida de lo necesario se va a mantener una estructura que va a tener una capacidad de continencia importante. De hecho, si ustedes miran las últimas 6 semanas con el descenso muy importante de casos que ha habido, bajaron unas 100 camas la capacidad estructural de CTI ante un descenso de más de 300 camas ocupadas. Es decir, sigue habiendo una capacidad de asistencia y el número de camas libres se incrementó, indudablemente. Desde el 1 de agosto se retoman las cirugías coordinadas, por lo que nuevamente habrá un aumento en el uso de las camas de cuidados moderados y de cuidados intensivos. Eso lleva a que la retracción de la estructura no va a ser brusca, no se va a volver, y eso hemos estado todos de acuerdo, en que no sería prudente retraerse a los niveles pre-pandemia porque más allá de todo todavía hay más de 100 pacientes con COVID internados en CTI. Vamos a otras informaciones. El ministro del Mides, Ministerio de Seguridad Social, anunció en estas últimas horas el doctor Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social, debí decir, el cierre de un parador que estaba siendo gestionado por el Centro Evangelico Mundial. Esto debido a que, según informó, se le entregaban Biblias precisamente a quienes asistían a ese local. La jornada de ayer nos llegó material en donde se estaba promoviendo de diferentes formas, en un parador nocturo, cierta modalidad que entendimos que no era la forma ni comprendía las instrucciones que claramente fueron dadas desde la Dirección de Protección Social. Nos comunicamos con quien estaba al frente de ese parador y en esa comunicación establecimos que por no acoplarse a los requisitos que esta administración promueve, no se iba a continuar con el vínculo que en ese caso es con determinada organización. Por lo tanto, una vez que tomamos conocimiento de lo que entendemos que fue un mal uso de la herramienta, actuamos en consecuencia. Lema agregó que a raíz del cierre se agilitó la apertura de dos centros para disponer de más cupos. El ministro también adelantó que a principios de agosto se realizará un balance del plan invierno y detalló cómo se trabajan los días de bajas temperaturas que no llegan a catalogarse como ola de frío. Tener una alternativa intermedia para no hacer un mal uso de herramientas. Entonces se reforzaron los equipos, se habló con la Armada para incrementar la cantidad de cupos por estos días. ¿Por qué por estos días? Porque, como dije, mañana vamos a tener 66 cupos nuevos a través de dos centros y estamos proyectando en el corto plazo abrir otros centros. Bueno, vamos a seguir hablando del tema del Ministerio de Desarrollo Social porque en esta jornada la Secretaría de Estado presentó el nuevo Plan Nacional de Cuidados. Las autoridades anunciaron que se busca profesionalizar lo que es la tarea de los asistentes ya que hoy por hoy son unos 2.900 los que están trabajando sin formación. El nuevo plan y su posterior instrumentación va a trabajar en un sistema mucho más profesional en ese sentido. Porque, para poner un ejemplo, una auditoría que se dio entre el 2017 y 2019, que analizó esos años, hace referencia a una cantidad de denuncias. Denuncias que tienen que ver con maltrato, denuncias que tienen que ver con abusos. Llegamos hasta a ver denuncias de tentativa de homicidio. Entonces, claramente, ahí volvemos a la misma línea de razonamiento. Querer brindar una solución, muchas veces se termina insertando un problema en donde hay reclamos, a veces por parte de asistentes personales o a veces por parte de personas que reciben los cuidados. Según la directora de cuidados, Florencia Kral, hay 3.000 asistentes personales que no tienen formación y este es uno de los puntos que se quiere revertir. Sí, hoy el sistema de asistentes personales tiene 6.000 binomios conformados entre cada usuario y su cuidador o asistente personal. De esas relaciones, exactamente 4.590 son asistentes personales y tenemos de esos números 2.900 que están trabajando sin formación. Nosotros nos focalizamos en poder brindar esa profesionalización que requiere el sistema que desde el 2017 se están tomando asistentes personales sin darle la formación necesaria. ¿Quedan solicitudes por atender? Quedan algunas excepciones por atender, pero que están en el régimen de las excepciones y nosotros estamos concentrados y seguros de que el camino no son las excepciones sino que el camino es la generalidad para llegar a todos en forma equitativa. Señores, el sindicato policial se reunió en la jornada de hoy con el ministro Luis Alberto Heber. Allí plantearon la necesidad de retirar algunos artículos que están incluidos en la rendición de cuentas. También el asesor jurídico del gremio, el doctor Andrés Ojeda, planteó la necesidad de introducir cambios legislativos a lo que es el delito de abuso de funciones. Estamos especialmente preocupados con algunos casos recientes de imputaciones que han pedido fiscales con relación a procedimientos policiales y por esas razones que vamos a sondear una modificación legislativa en materia de abuso de funciones relativa a policías. Lo conversamos con el ministro hoy que nos dio su visto bueno avanzar, así que en estos días tendremos novedades. ¿Esto tiene que ver con lo que pasó en Durazno, con los policías y la persecución? Tiene que ver con varios casos, pero creo que lo de Durazno fue la gota que regasó el vaso. Nosotros entendemos que en cualquier caso, sin perjuicio de que el policía haya actuado bien o mal, por un error de procedimiento jamás se le puede caber el abuso de funciones. Si un policía dispara su arma y alguien es lesionado o fallecido, habrá lesiones o habrá homicidio, pero no hay abuso de funciones. Queremos dejarlo claro en materia legislativa, así que en estos días tendremos novedades. Por otro lado, en la reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el sindicato policial también propuso modificar algunos artículos de la rendición de cuentas. La reunión de hoy, el principal tema era la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que vamos a estar dentro de un poquito empezando las rondas con los diferentes diputados y las comisiones para ver qué artículos, a nuestro entender, no deberían estar. Por ejemplo, el de asistencia a las familias dentro del hospital policial, a aquellos que igual tuvieran FONAS, que ya lo habíamos logrado quitar en la ley de presupuesto y ahora le agregaron la rendición. Bueno, y hablando de la rendición de cuentas, precisamente COFE también ha manifestado algunas discrepancias con algunos artículos del proyecto del Poder Ejecutivo. En esta jornada, los integrantes del sindicato se reunieron con legisladores del Frente Amplio. Se flexibilizan las condiciones laborales, se precarizan condiciones laborales, se eliminan garantías para los funcionarios, por ejemplo, el Tribunal del Previsoriato, en el cual COFE participaba para darle garantías a todos los trabajadores. COFE pide que se eliminen algunos artículos que habilitan a otorgar partidas salariales discrecionalmente. Sin hablar de ningún concurso, sin tener fondo disponible, nada, sino puramente el jerarca de turno dice que tal funcionario de confianza puede tener una partida y se le está dando aumento. Entonces, cuando se condena a trabajadores públicos y privados a perder salario y a los amigos se los premia con mayor salario, creemos que es un doble discurso y que el presidente tiene que tomar cartas en asunto. También marcaron discrepancias con las pautas salariales de la negociación colectiva y advierten movilizaciones. Si está planteado de esta manera, hasta el 2023 no se recuperaría salario y le estarían quedando solamente dos años al gobierno el presupuesto del 23 y el presupuesto del 24 para recuperar el salario y cumplir su promesa electoral de que no va a haber pérdida salarial en el quinqueño para los trabajadores públicos y privados. Bueno, y a todo esto la mesa coordinadora de Ente se movilizó en esta jornada reclamando por la falta de funcionarios en los organismos del Estado. Aseguran que están en riesgo lo que es el llenado de vacantes. En la plaza primero de mayo confluyeron varias manifestaciones sindicales. Los trabajadores cañeros y el sindicato de la industria química hicieron sus reclamos. También la mesa coordinadora de Ente es que sostiene que no hay personal suficiente para mantener los servicios en las empresas públicas. Afirma que el déficit se profundizó con la decisión del gobierno de reponer solo una de cada tres vacantes y además no ha presupuestado a funcionarios contratados desde hace años lo que se podría hacer sin costo extra para el Estado. Particularmente el caso de Ose es emblemático, los compañeros se están movilizando. No es el único caso, en el caso de ANCAP también, en el caso del Correo, hay otras situaciones donde justamente compañeros que hay hace 5, 6, 7 años que están desempeñando una tarea. Evidentemente el caso de Antel también muy sonado el año pasado donde estaba acordada la presupuestación de 800 compañeros y eso finalmente se trancó y nadie tiene claro por qué. ¿Por qué en algunas empresas sí? ¿Por qué en otras no? No hay un criterio del servicio civil tampoco. Bueno, y en esta jornada el presidente de la República se refirió a esta situación, fue consultado, se manifestó preocupado por lo que es el servicio de algunos servicios públicos y anunció que convocó a una reunión para los próximos días a los presidentes de los entes. El presidente manifestó preocupación por algunos servicios en el interior. Por ejemplo, esta semana estuve reunido con gente de Guichón en Paisandú, estuve reunido con gente de Valle y Ordoñez en La Valleja, que habla, por ejemplo, que la UTE está cerrada hace 3 años, que el Banco de República se está por jubilar. Y ustedes dirán, bueno, son temas chicos, chicos para el mundo, pero grandes para Valle y Ordoñez, grandes para Guichón. La calle convocó a los presidentes de los entes a una reunión la semana que viene. Justamente para analizar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes y cuál es la situación en todo el país de cómo se están prestando los servicios. Los sindicatos de los entes iniciaron acciones desde este martes hasta el jueves. Reclaman por llenado de vacantes y en contra de recortes. El presidente señaló que el gobierno decidió manejarse de forma austera. Cuando hablamos de austera es eficaz, es eficiencia. En algunos lugares seguramente el Estado deba de suplir vacantes. Depende de los lugares, depende del servicio. El mundo va cambiando, el mundo se va tecnificando, algunas funciones siguen teniendo un componente de recursos humanos importante. Bueno, eso no hay que dejar hacerlo. Hay que tener sentido común y tratar de ser justo, que a veces es tan difícil. Bueno, y en otras informaciones les contamos, vamos a hablar del frío, de lo que se ha sufrido en las últimas horas, sobre todo en la pasada noche. Las heladas afectaron varios departamentos, entre ellos Rocha, en el este del país. Fue uno de los días más fríos en el departamento de Rocha. Se sumó al descenso de la temperatura, la falta de energía eléctrica en varias zonas de la costa del departamento de Rocha como consecuencia del último temporal. La estufa a leña fue uno de los aliados para las bajas temperaturas. Entre las 6 y las 7 de la mañana, el termómetro marcó un grado con 4, bajo cero. Sí, exactamente. Fue en el día de hoy, entre la hora 6 de la mañana y las 7 de la mañana. ¿La temperatura alcanzó? La mínima fueron de un grado con 4, bajo cero. Te encontraste con un panorama, por ejemplo, agua congelada. Exactamente, en el tanque de evaporación que nosotros tenemos. Y este, había un hielo que tenía de espesor más o menos unos 3 milímetros. Generalmente, ¿la mínima no se da en la madrugada? Sí, exactamente. Digo, este, muy rara vez, digo, se da sobre la madrugada. Y lo que pasa es que, digo, este, en realidad vienen a ser las temperaturas más bajas que vienen helando de a poco y a las 6 de la mañana, cuando viene subiendo el sol, digamos, ahí es que empieza, digamos, a enfriar más. ¿Qué dice el pronóstico para la zona este? Bueno, para nuestra zona, dice, para el día de mañana, tendríamos cielo claro, algo nuboso, con heladas, neblinas. Este, los vientos están en el sector oeste, entre 10 y 30 kilómetros por hora. Las máximas estarían entre 17 grados y las mínimas de 0 grados, para el día miércoles y para el día jueves, inclusive. Bueno, en el departamento de Cerro Largo se registraron sensaciones térmicas que llegaron hasta los 3 grados bajo cero. El frío se hizo sentir en las primeras horas de este día en esta zona del país. Los registros estuvieron por debajo de cero. La sensación térmica fue aún más rigurosa. Alcanzó los 3 grados bajo cero. Los trabajadores matutinos y los escolares se enfrentaron a esta instancia y lo tuvieron que hacer muy abrigados. Como consecuencia de la ola de intenso frío, el Mides podría habilitar en las próximas horas un alojamiento nocturno en uno de los barrios de la zona sur de la ciudad. Ya están funcionando los de barrio Mendoza con una alta demanda y el ubicado en Colonia Aceres, hacia donde son conducidos aquellos ciudadanos extranjeros que ingresan en calidad de refugiados. Los últimos que llegaron son 10 venezolanos que aguardan por dirigirse a la capital del país. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa. Vamos enseguida a venir con el capítulo deportivo, lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Se prepara el partido clásico del día jueves, el segundo que se va a jugar en el campeón del siglo. ¿Qué ocurre con los pases de los jugadores uruguayos? En este periodo que está abierto por estas horas precisamente, hay interés en varios jugadores de nuestro país. Vamos a venir también con el capítulo internacional, entre otros asuntos. Ya volvemos. Hoy quiero invitar los uruguayos a levantarse para defender la libertad de tomar mate en todas sus formas. Montagnistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos Seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, jura. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Querido público, como cada martes, suena la banda del momento. ¡Los descuentos! Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Sec, Haggis y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Yo me vacuno porque quiero volver a ver a mis amigos. Yo me vacuné para jugar un picado con mis amigos. Animate a vacunarte, agendate. Agendate ahora mismo y ponle el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. ¡A ver ahora! ¡A ver ahora! Con Aprole cumple 85 años y presenta su promo con Precios Irresistibles. Con Aprole, 85 años produciendo lo mejor. Señores, el jueves a la noche en el campeón del siglo se va a jugar el segundo clásico por Sudamericana. Se acerca el partido definitorio. En poco tiempo, sabremos quién clasifica y quién queda afuera. Peñarol recibirá al tricolor en el campeón del siglo con arbitraje del corpulento Anderson Daronco. En el local, la interrogante sobre Joaquín Piquerés y su tobillo derecho. Aunque en la interna Mirasol son positivos con que pueda decir presente. Si no, estará Valentín Rodríguez, autor del mejor gol de la fecha en la Copa Sudamericana. En Nacional, cambios. Y no encontramos la mejor versión del equipo hoy. Alejandro Capucho buscará corregir algunos sectores del equipo que no colmaron las expectativas. Mejorar la precisión en los pases para mejorar las transiciones. Sumado al regreso del argentino Leandro Fernández, recuperado de la lesión y habiendo cumplido el partido de suspensión. Por lo que el hincha lo espera nuevamente en actividad, con el deseo de volver a verlo bailar. Y a la hora de hablar de pases, el Toro Fernández va a México y a la Roma va precisamente el exjugador de Nacional, Matías Viña. Las negociaciones entre Palmeiras y la Roma están avanzadas y hay un principio de acuerdo para que Matías Viña juegue en el fútbol italiano en las próximas temporadas. El lateral izquierdo de la selección uruguaya dará un salto de calidad y será dirigido por Mourinho. El Toro Gabriel Fernández dejó el fútbol europeo y llegó a México. Ya fue presentado en Los Bravos de Juárez, en donde compartirá equipo con Maximiliano Oliveira. Naita Hernández es pretendido por el Inter y otros equipos del fútbol europeo. La salida de Akraf Hakimi del Inter hacia el PSG dejó al campeón de Italia sin lateral derecho y la buena actuación del uruguayo en la Copa América hizo que todas las fichas apunten a Nandes. Lo del Leeds se enfrió bastante. Facundo Pellistri será nuevamente cedido por el Manchester United. El juvenil uruguayo tiene varias ofertas, pero buscará jugar. Eso es lo principal. Que tenga fútbol todos los fines de semana. Bueno, y a todo esto que va a pasar con los Juegos Olímpicos, que comienzan por estas horas, lo cierto es que se incrementan los casos positivos de COVID-19. Esto hace peligrar el evento que podría o suspenderse o postergarse. A tres días de que se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio, los casos de COVID-19 siguen subiendo. Los organizadores han cifrado este martes en 72 los positivos registrados hasta la fecha, incluyendo deportistas, entrenadores, voluntarios y otros trabajadores. El director ejecutivo del comité organizador, Tojiro Muto, no ha descartado la posibilidad de que los Juegos puedan volverse a aplazar o incluso cancelar si los casos siguen disparándose. Muto, preguntado en una conferencia de prensa sobre una cancelación de última hora, manifestó que estaría atento a las cifras de infección y mantendría conversaciones con los organizadores si fuera necesario. Muto también avanzó que los atletas que hayan estado confinados, pero den negativo en un test seis horas antes, podrán participar de la competición. Los primeros casos en la Villa Olímpica fueron las de dos futbolistas sudafricanos, los más recientes, una gimnasta estadounidense y un jugador de voleiboy Playa Chico y su entrenador. Los nuevos casos de COVID en Tokio alcanzaron la cifra de 1.410 el sábado, la más alta en casi seis meses, con el comienzo de los Juegos en el horizonte. Nos vamos ahora al panorama internacional. Les comentábamos en la noche de ayer, tras haber transcurrido 43 días de haberse realizado el balotage, finalmente Pedro Castillo fue proclamado como presidente de Perú. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó este lunes al maestro izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente, seis semanas después del balotage en el que enfrentó a la candidata derechista Keiko Fujimori. El organismo validó un escrutinio actualizado del 100% de las actas, dando el triunfo a Castillo con 50,12% de los votos, frente al 49,87% de su rival. Castillo, de 51 años, obtuvo 44.263 votos más que su adversaria, según el escrutinio actualizado. Tras conocerse la proclamación y dirigiéndose a Keiko Fujimori, el mandatario electo dijo... El anuncio desató festejos entre cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en el centro de Lima, en apoyo al maestro izquierdista. Perú ha atravesado cinco años de convulsiones políticas en las que el país llegó a tener cinco presidentes en noviembre de 2020 y vivía en tensión desde la segunda vuelta electoral debido a la demora en conocerse oficialmente al vencedor. Fujimori había presentado numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del ganador que finalmente fueron rechazadas por el órgano electoral. La líder del sector Fuerza Popular anunció que reconocería su tercera derrota en un balotaje presidencial porque es lo que manda la ley. No más pobres en un país rico fue el mensaje de campaña de Pedro Castillo en Perú que finalmente lo llevó a ganar la presidencia. Nacido en Puña, en la región norteña de Cajamarca, Castillo cobró notoriedad hace cuatro años como líder de una huelga nacional de magisterio. Su propuesta electoral se basó en impulsar la salud, la educación y la agricultura. También prevé convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna en reemplazo de la actual que privilegia la economía del libre mercado. Miles de personas se movilizaron en el día de hoy en Colombia en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia del país y además en momentos en que se inicia una nueva legislatura. Una multitudinaria protesta pacífica llenó este martes de color y música las calles de Colombia donde miles de ciudadanos se manifestaron para plantear al gobierno sus reclamos de justicia, paz, empleo y educación así como para apoyar 10 proyectos de ley anunciados por los sindicatos. El Comité Nacional del Paro, que es el mayor colectivo de manifestantes pero que no representa a todos los sectores desconformes convocó a esta nueva movilización durante la instalación de una nueva legislatura en el Congreso. Las manifestaciones recorrieron las calles de las principales ciudades con consignas diversas que en el fondo exigen una reforma policial y un estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia que hundió en la pobreza el 42% de los 50 millones de habitantes de Colombia. Miles de personas se dieron cita en distintos puntos de Bogotá y marchaban con cánticos, bailes y banderas colombianas mientras se dispuso por parte de las autoridades un importante operativo de seguridad en las calles. De acuerdo al Ministerio de Defensa, más de 65.000 policías y militares custodiaban la jornada de protestas en todo el país. La movilización se da en medio de un ambiente enrarecido por denuncias del gobierno sobre infiltración de grupos armados en las marchas, capturas de manifestantes y advertencias de las autoridades sobre un posible incremento de muertes y contagios por COVID-19. Lo que comenzó como una manifestación contra un fallido plan del gobierno para elevar impuestos a la clase media fue avivado por la represión de la policía rechazada por la comunidad internacional. Más de 60 personas han muerto y miles resultaron heridas desde que estallaron las protestas el 28 de abril pasado. Según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles. Señores, finalmente el multimillonario Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cumplió con su deseo de viajar al espacio. Lo hizo en esta jornada en un cohete con cuatro tripulantes, eran cuatro además de él, y se batieron algunos récords. Fue con su hermano, también con una mujer, una aviadora de la NASA de 82 años, la persona más longeva que llegó al espacio, y un joven de 18 años. Son al menos 13 los empresarios que van a viajar al espacio por sus propios medios en lo que queda de este año. El hombre más rico del mundo, el estadounidense Jeff Bezos, cumplió este martes con uno de sus objetivos más ambiciosos, alcanzar el espacio a bordo del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin. De esta forma, el prometedor rubro del turismo espacial alcanzó un nuevo hito en su corta historia. El cohete New Shepard, al que iba gozada una cápsula que transportaba cuatro tripulantes, despegó en la mañana del martes desde un remoto lugar desértico en el oeste de Texas al sur de Estados Unidos. Junto a Jeff Bezos viajaban su hermano Mark, la aviadora Wally Funk, de 82 años, y el primer cliente pago de Blue Origin, el holandés Oliver Daemen, de 18 años. Así, Funk se convirtió en la persona de más edad en llegar al espacio, y Daemen en la menor. El New Shepard alcanzó el espacio gracias a sus propulsores alimentados con hidrógeno y oxígeno líquidos, generando así pocas emisiones de carbono. A continuación, la cápsula se separó de su propulsor y los astronautas pasaron unos minutos por encima de la denominada línea de Kármán, a 100 kilómetros de la superficie, y conocida internacionalmente como la línea entre la atmósfera y el espacio. Los tripulantes de la cápsula pudieron admirar la curvatura del planeta Tierra y el intenso color negro del universo desde los grandes ventanales que ocupaban un tercio de la superficie de la cabina. Tras unos minutos de ingravidez, la cápsula descendió en caída libre antes de desplegar tres paracaídas gigantes, y luego un retropropulsor para aterrizar suavemente en el desierto tras un vuelo de 10 minutos. Y un desastre. Todos los que han estado en el espacio, dicen esto, que lo cambian, y lo miran y están como amigados y amigados por la Tierra y su belleza, pero también por su fragilidad. Y puedo votar por eso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al mismo tiempo, Bezos dijo que esto no es una competencia y se trata de construir un camino hacia el espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles allí. Bezos, de 57 años, fundó Blue Origin en el 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde millones de personas trabajarán y vivirán. Blue Origin planea dos lanzamientos más este año y muchos más a partir de 2022. La empresa ya recibió 7.500 interesados de más de 150 países para comprar viajes espaciales. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. Si alguno de ustedes estaba pensando en viajar al espacio, les decimos que el precio del boleto anda en el entorno de los 800, 850 mil dólares para tenerlo en cuenta. Vamos a volver a nuestro país ahora con otros temas. Les contamos que el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, reconoció hoy el trabajo de tres funcionarios que se retiraron tras 25 años de labor, esto en el hospital militar. El profesional de la salud deja mucho por otros. Su definición es dejar lo que significan muchas veces cosas de su ser particular, de su vida particular, por el servicio a otro. Así que han estado más de 25 años protegiendo a uruguayos que lo necesitaban. Y eso merece un reconocimiento que no por ser sencillo no deja de ser profundo. Y mucho más en tiempos, como han sido estos últimos tiempos, en tiempos muy difíciles para la humanidad, pero concretamente para el uruguay adentro de su humanidad. Así que enormes gracias y sepan que en cada minuto que pasaron en esta institución, ustedes la hicieron más fuerte, consolidaron su dignidad y la pusieron al servicio de los uruguayos. El hospital militar sin duda confirma una vez más que es un recurso estratégico del país. Bueno, vamos a irnos a la pausa con una obra que creó precisamente el hospital militar. Un video, en realidad, con niños donde se les pregunta qué es para ellos el COVID-19 y explican lo que es el coronavirus, pero además comentan cómo se cuidan del mismo. Tengo cinco años y voy a la escuela de cinco. ¿Y extrañaste la escuela cuando no podías ir? Sí. ¿Por qué no podías ir a la escuela? Por el COVID. ¿Sabés qué es el COVID? Es una enfermedad. Es un virus que nos da enfermedades a todas las personas, que nos puede dar graves enfermedades. Una enfermedad y un bicho. Son bichitos pequeños, muy pequeños, que si te entran a la boca te enfermas. Es el virus que pusieron todos en cuarentena. No te deja respirar y te tenés que quedar en casa como una semana. Es un virus que contagia. Si te hace mal, te morís. ¿Y cómo te cuidas vos y tu mamá y tu papá? Tapabocada. Lavarse la mano con agua de jabón y alcohol. Con el tapabocas. Poniendo el tapabocas y lavándonos las manos. Salimos poco cuando es necesario. Usamos tapabocas, alcohol en gel. Nos lavamos la mano cuando salimos de algún lugar, de afuera. Dos metros de distancia y poniéndonos alcohol en gel. Usando tapabocas. Y no irnos de casa. Quedarse en casa. Mamá, ya se dio una o dos papinas. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer cuando se vaya el COVID? ¿Qué me pasa en el toro? Me gustaría ir al trip por la Nutella. Pues es todo lo que nos voy a hacer. Y jugar con mis amigos. Y yo voy a ir al cine. Tal vez vaya a la piscina que está cerca de mi casa. Yo espero ir hasta mí. Con mi abuelo. La tienen clara los más chicos. Parece mentira que ellos lo tengan tan claro. Y a veces nosotros los adultos nos cueste tanto entender algunas cosas. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué dijo el presidente de la República a propósito del precio de los combustibles? Bajó el petróleo en estas últimas horas. Lo vamos a tener en instantes nada más al regreso a esta pausa. La bahía, el cerro, símbolos de nuestros orígenes. El puerto de Montevideo. Un enclave estratégico para nuestro país y el río de la Plata. Un espacio que estamos ampliando y modernizando para mantenerlo a la vanguardia. Al servicio del comercio exterior de Uruguay y la región. Porque el futuro se construye ahora. Estamos en obra. Terminal Cuenca del Plata. Puerto de Montevideo. La UD está en Punta del Este. Para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial. La UD respalda tu carrera. Entra ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa. Desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera. Tu futuro. Teléfono 42 48 25 02. UD punta arroba UD punto edu punto UY. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias. El mejor confort. Los mejores precios. Acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís. Elegís. Y seguimos juntos. Zapatería Macri. Desde 1894. Un lugar para toda la familia. Si nos vacunamos todos, vamos a volver a vivir como antes. Un pinchazón y volvemos a la vida normal. La primera me la di acá. La segunda me la voy a dar acá. Agendate ahora mismo y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Vamos que falta poco a vacunarse. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com De pago en pago vamos andando. De pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerva, Yerva. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, el precio de los combustibles aumentó en el mes de junio. Luego lo hizo nuevamente en el mes de julio. ¿Y qué pasará en agosto? Bueno, se lo consultaron esto hoy al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tomando en cuenta que ha bajado el precio internacional del crudo. Ayer cuando estaba viendo el informativo, no digo qué canal, mandé dos mensajes. A mi amigo Paganini y a Azucena Arbeleche. Bajó el petróleo, fue mi mensaje. ¿Le respondieron? Bueno, esa es una respuesta que vamos a dar porque están teniendo reuniones en estos días. Veremos qué se puede hacer. No, no, no. No quiero atajarme. Sí decir que uno compra en determinado momento. No es que compra todos los días petróleo. Vos compraste, abasteces, compraste, abasteces. Hay que ver cuánto stock tenés. Pero esas son las excusas, son los argumentos que van a poner ellos. La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos. La voluntad del gobierno es transparentar el sistema. La voluntad del gobierno es no cobrar combustibles y no cobrar otro servicio público para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto, pero es inevitablemente al que tenemos que llegar porque es lo que le comprometimos a la gente en su momento. Quizás la pregunta entonces en el momento sea, ¿el stock que hay en el país le permite a mediano plazo, no sé, en poquito tiempo, bajar el precio de los combustibles o con el stock que hay que se compró más caro, aún no se puede bajar y quizás sea al revés? Dejanos que tenemos una respuesta en estos días. Yo salgo a marcar, salgo a hacer fau a fuera. Hice fau a fuera del área. ¿En comienzo de agosto se se marca? Vamos a ver, vamos a ver. Están estudiándolo, queremos dar una respuesta seria porque sabemos que es un tema bien sensible y aparte que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció hoy en el Parlamento que se estudia la posibilidad de crear una base de datos de ADN de la población. La idea de crear una base de datos de ADN de toda la población fue lanzada por el ministro del Interior al comparecer ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia el jueves 15 de julio. Creo que en los tiempos que vivimos tenemos que avanzar en la posibilidad de tener registros de ADN y no solo de la gente que delinque, dijo entonces Luis Alberto Heber. Actualmente la policía científica tiene registrado el ADN de toda la población carcelaria. La información sirve para acotejar el material genético hallado en la escena de un crimen con el de aquellos que ya han estado presos y avanzar en la investigación. Heber le dijo a los legisladores que integran la comisión que le gustaría, sin embargo, lograr un acuerdo para en el futuro tener un registro de ADN de toda la población tal como existe en países avanzados. Es solo ponernos de acuerdo y empezar a instrumentarlo, de modo tal de que cualquier elemento que tengamos en la escena de un crimen podamos saber a quién pertenece, dijo el ministro según la versión taquigráfica. El subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, explicó a Telemundo que la idea era presentar la propuesta que existe en otros países como Inglaterra a los distintos partidos en Uruguay para reflexionar sobre la idea. Maciel agregó que la base serviría no solo para aclarar delitos, sino también cuando se buscan personas desaparecidas, como ocurrió, por ejemplo, con el derrumbe de un edificio en Miami. Fuentes de la cartera sostuvieron que la idea fue presentada por policía científica, pero que aún no hay nada plasmado y mucho que estudiar, desde el marco jurídico hasta los criterios de almacenamiento de las muestras. La propuesta de Heber surgió tras una pregunta de la senadora del Frente Amplio, Silvia Anane, sobre un artículo del presupuesto que habilitaría el intercambio de bases de datos de ADN con instituciones internacionales. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Compañeros de Red Informativa, actualizamos, si les parece, la información en torno al mercado de haciendas. Valores que siguen firmes, buena demanda a nivel del mercado y una faena, según los datos que publicó el Instituto Nacional de Carnes en estas últimas horas, que sigue en niveles realmente importantes para esta época del año. Se superó levemente los animales procesados durante la semana anterior. 550 animales más que en ese periodo, específicamente en esta última semana, se procesaron en establecimientos habilitados a nivel nacional, según datos del Instituto Cárnico Oficial, en el eje de 51.754 animales. En cuanto a las categorías, así se destaca que las hembras superaron a los machos. Las vacas fueron unas 22.000 que se procesaron, los novillos fueron en el eje de 21.300 y las vaquillonas 6.600 durante este periodo. En cuanto a las plantas con mayor actividad, encabeza frigorífico Las Piedras desde el departamento de Conerones con unos 4.400 ejemplares. En segundo lugar, desde el departamento de Cerro Largo, frigorífico Pool, en el eje de los 4.300 durante esta última semana. Pero si les parece, actualizamos la información en torno al mercado. 4.405 la vaca, 4.15, 4.20 el novillo, especial, precio de punta. Sigue subiendo todas las semanas, tranquilo, ordenado. La fecha sigue para arriba, la demanda no afloja. Yo lo veo mucho más ordenado que el 19, donde hubo una explosión de subas, esas subas desordenadas, que todos sabemos que después terminan en una baja desordenada. Este aviso es mucho más ordenado y con mucho más fundamento de lo que lees, escuchás del mercado exterior, de la demanda, pero sobre todo también de la oferta a carnes del mundo, que se ha reducido drásticamente. Y nosotros estamos hoy muy bien posicionados. Nadie se imaginó esto. Vos preguntabas por allá en el otoño, había gente que opinaba que podía llegar a 4 dólares y yo la verdad que pensé que estaba totalmente errado quien lo aseveraba. Y bueno, por suerte no solo que estaba en lo cierto, sino que lo pasó de largo un lote de centavos. Así que yo creo que hay que verlo por ese lado. Si le siga a bajar algún centavo, no le va a cambiar más. Compañeros de Red Informativa, por el momento, en materia de Grupo Ecuario es todo. Muchas gracias. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Dólar 42.70 a la compra, 45.10 a la venta. Euro 49.11 54.67 Real 752.952 Piso Argentino 005055 Unidad Indexada 498.77 Unidad Reajustable 1337.06 Hacemos la última pausa, venimos en instantes con más información. Llega el mes del padre y para elegir bien el regalo hay que pensar como piensa un padre. Ahora sí, a elegir. Este mes del padre, aprovecha los descuentos gigantes de Movistar y regalale el smartphone que se merece. Llévate el Nokia 2.4 con 45% de descuento. Y si ya sos cliente y renovas tu contrato, tenés un 10% adicional con el plan gigante de la empresa de la empresa. Vení a Movistar y aprovechá este y muchos más descuentos gigantes que tenemos para vos. Movistar. Conaprole presenta su promo 85 años con precios irresistibles. Colet 1 litro, 85 pesos. Colet 250 mililitros, 30 pesos. Conaprole, 85 años produciendo lo mejor. La UD está en Punta del Este para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial, la UD respalda tu carrera. Entrá ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa. Desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera, tu futuro. Teléfono 42-482502. UD punta arroba UD punto edu punto UY. La típica, yo puedo sola, el lunes empiezo, si quiero adelgazo. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Avelgazaronline.com Querido público, como cada martes suena la banda del momento. Los descuentos. Los martes en PharmaShop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio de PharmaCard, tenés un 25% de descuento con PharmaCard Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Sec, Haggis y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender la libertad de tomar mate en todas sus formas. Montagnistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos ¡Me pongo castellanera hacia el mar! Seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Señores, el gobierno resolvió ampliar lo que es la devolución de gastos al sector audiovisual pasando de cuatro millones a doce millones de dólares. En este año se van a filmar aquí en nuestro país unos catorce proyectos audiovisuales. Grúas, cámaras, lentes, equipamiento de postproducción, estudios, elementos clave para el sector audiovisual que desde hace años viene incursionando como opción en materia locativa y técnica para la realización de producciones internacionales. Este martes, el presidente de la República junto al ministro de Industria visitaron el centro de producción audiovisual denominado Reducto donde se brindan esos servicios a diferentes productoras y aseguró que se está a la altura del primer mundo. Hay gente ávida de venir a filmar Uruguay. Obviamente que las locaciones son importantes, que la técnica es importante, pero el nivel de los recursos humanos en toda la cadena y aparte nos cuentan de que estamos cada vez más mejorando en temas que a veces eran ajenos a esta actividad hace que el gobierno y el Uruguay y todo, porque explata los uruguayos haga una apuesta a esta actividad. En la recorrida anunció una ampliación del monto económico que brinda el programa Uruguay Audiovisual que este año pasará a ser de 12 millones de dólares. En 2020 había sido de 7 millones de dólares y en 2019 de 4. Paganini explicó el funcionamiento del mecanismo. Lo que sucede con este programa Uruguay Audiovisual, el PUA, es que cuando la empresa o la producción gasta en el proyecto determinado dinero, un tiempo después el Estado le retribuye una parte. pero el dinero se gasta primero, genera ingresos y ya está demostrado que genera más impuestos de lo que el Estado devuelve. Por eso es una inversión reditable para el país, no es un subsidio, se gasta, se generan impuestos y actividad uruguaya y después el Estado devuelve una parte de eso que generó y es una rueda que en realidad se va acelerando y va generando capacidades en el país. Las empresas del sector aseguran que el beneficio impacta no solo en el área audiovisual sino en varios rubros asociados y permite consolidar la producción en Uruguay. Uruguay está en un proceso ya hace un tiempo de poder cerrar muchos acuerdos que tenía con plataformas, con estudios y poder traer grandes producciones. Este año se van a filmar entre series y películas yo calculo que 14 proyectos en Uruguay y bueno, y el PUA es el incentivo que termina de cerrar este proceso para que la industria se continúe.